Música Música Elegal Música 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 ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Disparable! Y quiero un saludo, y quiero un saludo, el saludo de mi país Somos la compasa del pueblo, hoy el rey mono está feliz Somos la compasa del pueblo, hoy el rey mono está feliz Vamos a alejarnos y regresar, para empezar a empezar Un saludo, y no vuelan, las plantas fuertes para la lluvia La belleza de mis pies, me saltaron por nada Nada de una plaza, suerte amor, que volverán a mi pescador Una vida colorada, despliega sus alas, el vuelo de un par Somos la gana de los cielos, iluminando este carnaval Hoy a ti te quiero pedir, que tienes la dicha también de vivir En ese hermoso y litoral, y es la victoria como a plaza En ese hermoso y litoral, y es la victoria como a plaza Y es la victoria como a plaza, y es la victoria como a plaza Y ver acted con la lucha, y es la victoria으로 Y es elリza del pueblo, y es la victoria que quieres utilizar la 실� El 2 de 3 es, se vienen las reinas de batería, el show está ligando, el 2 de 3 es, reinas de batería, el show está ligando, el tardor de baile, elunion, el día de dyel, el 2 de 3 es, reinas de batería, ¡Bienvenidas en esta noche, reina de batería infantil, Morena Rocío Benítez! ¡Se viene el show! ¡El gole de las cifras! ¡Reina de batería mayores! ¡Evenven! ¡Ahhh! ¡Dale! Palmas, bien arriba, las banderas bien arriba, el show de amarillo, la copa esa de mis señores, el show de batería, el gole de los cifras. ¡Bienvenidas en esta noche! 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 No se escucha A ver Y las palmas bien arriba Las bandidas Yo Muy bien, la fin es Ragnas de bandida Yo Yo Emelie Camino Y las palmas Y las palmas Ragnas de bandida La broma Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Comparsa de mis amores El show imparable El show de comparsa El show imparable El show imparable Como cantamos 's o o o o o ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!